La lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. La lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Bienvenidos nuevamente en esta mañana o en este momento a la Biblia Palabra Viva. Hablábamos ayer de la bendición de la primera copa del Kidus, que lo hace una sola persona para bendecir todo el acontecimiento y darle apertura y que nos recordaba como si fuéramos nosotros mismos los que estamos pasando en ese momento de la esclavitud a la libertad. La palabra que se utiliza para bendecir o las palabras son bendito seas Adonai, Dios nuestro, rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos. Se bebe la primera copa, después viene un lavado de manos, que es una costumbre en Oriente muy especial, lavarse, purificarse las manos antes de sentarse a la mesa. Y viene la comida de las verduras o las comidas rituales, comenzando por el entremés, que es la lechuga. Se moja la verdura en agua con sal para recordar las lágrimas que derramaron los hebreos en Egipto por la dureza de su esclavitud. Y también se dice, bendito sea Adonai, Dios nuestro, rey del universo, creador del fruto de la tierra. Y se come entonces la verdura. Luego se presenta el panásimo. El panásimo viene envuelto por lo general en lino. Y eso indica por qué ellos ponían a fermentar el pan. Y como no lo pudieron fermentar, porque tuvieron que salir de afán, metieron el pan en unas bolsas de lino y lo cargaron al desierto. El pan representa la vida, la comida, el alimento cotidiano. Ese pan representa la vida del pueblo, lo que comen, la costumbre. Entonces colocan en una bandeja las tres porciones de pan. Se lo coloca la parte más pequeña en un plato ceremonial especial. Y uno de los asistentes abre la puerta de la casa en señal de hospitalidad, porque la hospitalidad es sagrada para el pueblo de Israel. Por si hay alguien que no puede celebrar la Pascua con su familia o está de paso, esa noche tenga donde celebrar la Puesca y puede entrar y participar de la celebración. Mientras se muestra la masá, o sea, el pan sin levadura, este pan de la pobreza indica esa que comieron, dicen, es el pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados en el país de Egipto. Vengan y coman todos los que tengan hambre. Vengan y celebren el Peshach todos los que estén necesitados, porque somos siervos este año y el próximo seremos libres. Esas son las palabras. Y se llena la segunda copa de vino y se bebe la segunda copa de vino. Cuando se bebe la segunda copa de vino, aparecen las preguntas de los niños que están en Éxodo 12.26. Entonces dicen los niños, ¿por qué esta noche es distinta? Dicen, en las demás noches comemos pan leudo, o sea, pan fermentado con levadura, aquí sin levadura. Esta noche solo sin levadura. La segunda dice, en las demás noches comemos cualquier clase de verduras. Esta noche solo hierbas amargas. La tercera pregunta, en las demás noches no mojamos la verdura ni una sola vez. Esta noche la mojamos dos veces. La cuarta pregunta, en las demás noches comemos carne tostada, cocida o asada. Esta noche solo asada. Desde la destrucción del templo solo se come ahora cordero, porque ya no hay un lugar donde ofrecer esa Pascua, se debe ir por el templo, el lugar especial donde celebraba el acontecimiento. Entonces allí se comen recostados. Antes comían de otra manera. Hoy comemos recostados. Esta noche nos recostamos los unos a los otros porque recordamos esa parte y leemos el éxodo 12, 39 y el éxodo 1, 14 al 12. Ese es el relato, entonces, que en esos dos textos aparece todo el relato de la esclavitud, el relato del paso. Bueno, y luego después de haber recitado esos salmos, se consume o se bebe la segunda copa. Ya nos faltan solo dos copas, queridos hermanos, y les voy a hacer un enzime después. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré.